Bueno, nos encontramos con la licenciada Irma Silva, secretaria de Salud Mental y Adicciones. Bueno, justamente para hablar de este tema de las adicciones, como el tabaco. ¿Verdad? Buenos días, licenciada. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Bueno, esta es una iniciativa de la Secretaría de Salud Mental y Adicciones, que ha coordinado con la Dirección de Primer Nivel de Atención. Hay varios centros de salud en esta muestra, por el tema del medio ambiente y del tabaco, y la protección del cuidado de la vida y de la salud. También lo estamos haciendo a nivel del interior, con distintas localidades de nuestra provincia, así que bienvenido sea la licenciada Mónica Campos, es una de las jefas del programa, concretamente de psicosocial, de prevención de tabaco y adicciones en general, y la licenciada Celeste Velasco, que es Sebastián, que es otra de las responsables. ¿Crecieron estas patologías en tiempos de pandemia, alcoholismo, tabaquismo y demás? Fíjense que sí, justamente, qué buena pregunta. Ambas problemáticas crecieron en tiempos de pandemia, sobre todo el consumo de bebidas alcohólicas, sí, sí. Tiene una jornada especial para concientizar, ¿cuáles son los números que se manejan en cuanto a la gente con problemas con el tabaquismo? Bueno, ahora fíjense que con el tema del tabaco y gracias a las campañas de prevención y de cuidados de la salud, estas cifras han ido disminuyendo, fíjense, y con las reglamentaciones y ordenanzas, por ejemplo, vigentes, han controlado mucho el tema. Pero de vez en cuando, como nosotros siempre decimos, hay que seguir cuidando y reforzando algunas cuestiones. Así que esto tiene que ver también el tabaco y fíjense el medio ambiente, y el medio ambiente y la salud. Y el medio ambiente es lo que hay que cuidar, porque si no estaríamos muy por debajo de todo, ¿verdad? Así que bueno, las dejo con mis colegas, que son las productoras y las iniciadoras de esta experiencia, y es una exposición que tiene toda una representación básica en centros de salud, como les decía recién, y del interior, que sería interesantísimo que les podamos mandar material cuando nos manden los videos, por ejemplo, o las partes que ellos hacen en relación a las actividades. Es un tema en el cual no podemos descuidarnos jamás, constantemente se está trabajando con la prevención, y bueno, haciendo más allá de la jornada, trabajamos también en el interior, cafayate, o sea, depende de las distintas áreas operativas. Sí. ¿Cuál es entonces, cómo se encara, digamos, cuál es el mensaje que se le da al joven principalmente, y bueno, de todo en general? Dos cosas. Si es de tabaco, es un tema, y si es de alcohol, porque mi responsabilidad es alcohol y tabaco. Hoy estamos acá por la cuestión de que es el Día Mundial sin Tabaco, y el lema es... Proteger el medio ambiente, una razón más para dejar de fumar. Exactamente. Y con ese eslogan, es de la OMS, y bueno, esta no es la única actividad, tenemos más actividades, la otra actividad sería mesa panel, con la gente de Nación y con referentes provinciales. También nosotros trabajamos aparte interdisciplinariamente con enfermedades no transmisibles, que pertenece a medicina social. Y bueno, y también con Nación, ¿no? Que Nación es la parte que nos da los lineamientos, y nosotros trabajamos a provincia. Día Mundial. Hasta la próxima. Música ¡Gracias!